Pues a mí ya me dicen que ya se me sale más el acento mexicano que colombiano. No, yo ahorita escuché, ándate, tipo, a su cuenta que me siento que estoy viendo una serie de Netflix. ¿Cos y cosas así? Sí. Ay, qué marrón, la gente de Colombia nos relaciona solo por eso. Pero sí, sí es cierto. Bueno, es verdad. De que me encantaría ahorita, me da pena decir como que tratar de hacer tu acento. Dale, 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 ¿cómo lo harías? Sí. A ver. Brutal. No, la neta no. Mejor eso de presbes. Pero luego lo hacemos aquí en corto y lo pasamos por grupos. Después ya que se me pega un poquito más, ya en otro episodio hago ese acento. De hablar más, de hablar más así juntos, pero bueno.